ay madre mía de mi alma que tal gente saldría como estáis aquí me encuentro otra otro vídeo vamos a hablar un poquito de una cosa que a mí me gusta mucho estoy en no estoy junto fuera junto he quitado un tú ya sabéis que hice un vídeo de este micrófono del rode nt usb mini el cual me encanta me encanta me encanta me encanta me gusta me gusta me gustas y bueno y os quería por mi experiencia el tema audio micrófonos intrafaces de audio en linux en genio linux os quería contar algunas cositas que he ido aprendiendo y que bueno que he ido viendo según mi uso no ya sabéis que yo soy un enamorado del audio de los micrófonos a intrafaces de audio cableados etcétera que no cabreados con r pero inclusive algunos en algún momento me lo han usado esta pasión mía por los micrófonos para algunos de mis compañeros para echarnos en cara esto como si esto no fuera a molestar no que me gustaba micrófonos mucho mejor comprarse un micro que que droga o que alcalo con disco de reggaetón yo que sé así que bueno os voy a hablar una unas cositas hay que ver aquí te está el acabado de sacar del congelador qué fresquito qué buena esta madre mía bueno aquí tengo lo veces lo que se ve bien vamos a echar lo que se va acá y nos vamos a mantener aquí me he puesto un poquito más grande yo creo que en esta ganancia no lo pasa que sí me sí sí este micro es si te arrimas es la voz más fiel si te retiras evidentemente suena como más eco más menos tienes que arrimarte pero no lo suficiente para saturar para romper el audio no y hoy lo tengo un poquito más 80 y tantos 90 por ciento respecto al otro día yo he notado en mi grabación que si me que si mi ritmo te digo hola cómo estás estudias o trabajas quieres salir conmigo bueno que ya saben me entendéis no también sirve para hacerle para ser asmr fijaos tengo una servilleta la mesa pero no es por lo que pensáis para enfiarme la boca que estaba tomando café no vaya a crearos que una mano en el ratón la otra en el teclado es ojo bueno yo creo que esta ganancia está bien más o menos no me irá mirar un poquito para que se escuche bien bueno estoy en de bien de bien estable la he puesto de mediodía está más por culo un tonto hombre con mi respeto segundo me refiero porque me dio muchos fallos me dio muchos fallos y y de serie de porque me han enviado de los comentarios pues a mí me va bien si te va bien pues a mí no yo no hice nada simplemente alguien porque le dirán es que a lo mejor terminator está en conflicto una librería terminator de la aplicación terminal terminator pero bueno y yo que he instalado de la iso de yo que he hecho para que esté en conflicto terminator no yo qué culpa tengo lo siento mucho en la vida es así no bueno estoy en debian genial y nos 12 book brown en mi es limbo md md raizen he dejado el carnel el 610 que viene en repositorios he puesto el real time rt viene el 610 normal y en repositorios viene el 610 que veis aquí rtk real time propuesto para ver si hay una mejilla de diferencia que no creo pero bueno también lo le he instalado los los header no los la cabezara del carnet saeng genera del 610 tengo 14 flas para que 2133 de pkg de pacate de repositorios que no me 43 6 ya sabéis que debiendo hacer se quedó a las puertas a las puertas de de 944 pero no entró a guaita me gusta lo he puesto tanto claro como oscuro lo he puesto en tema oscuro lo único que terminar no toma al tema oscuro no sé por qué porque he instalado he instalado permitidme que me ponga siempre encima como mi última pareja borra borra como se llama esta terminal que es preciosa dan ganas de chupar la pantalla como se llama por dios black box black box esta la tengo de flash pack que por cierto le he instalado de bien le he instalado de bien el soporte flaspa sudo pt está flaspa sudo pt flaspa plugin genomes agua no sé qué es muy sencillo lo ponéis en google el flash pack en debian y el primer resultado que sale es amor y juguique así que no vais desencaminados y fijaos qué maravilla por favor esto tiene nada que ver con el mundo debian debia a ti te encontraré en la calle y bueno pues black box fantasy que como me comentó el compañero en los comentarios es de why fire and tierra fuego y aire no este grupo de los 70 que no va a guardar el nombre por dios en inglés pero bueno original y black box lo que hizo fue una versión digamos más discotequera más dance no que a mí el funky de los 70 poco eso es tope flama para mí eso es música no lo que hay ahora porque haría que hacer ahora pues black box y veis que que está tomando a diferencia de otras veces sí sí he puesto él tú la extensión voy a enseñar repuesto tres extensiones solamente das todo extensiones esto como las mujeres que se ponen extensión en el pelo pues yo no yo me tiene que parar he puesto app indicator para que me salga aquí las cositas he puesto blur myself que es para cuando haces así él el blur el desenfocado he puesto das todo que hace muchísimo muchísimo que no lo usaba y vital que es esto esta es una extensión vital lo dice es un nombre aunque algunas veces veis esto hay que el almacenamiento no lo huele el ventilador no lo huele en ar si me huele el almacenamiento y no me huele el ventilador cosas son cosas de la vida una mala sensación en un momento donde no me entraba el ramazzotti y place status indicator que ese día estos lugares ya han puesto más y usar también por si quiero cambiar de tema pero voy a dejar guardar guaita y diréis cómo has hecho eso pues simplemente con la otra aplicación de gestor de extensiones estamos extensión en gestores tensiones con gestor de extensión aquí en explorar aquí es donde se mete dora para instalar extensiones porque porque es dora la exploradora que ya no usa fedora ya usa de bien y aquí buscáis esta popularidad si queráis poner aquí descargas etcétera y ya no hay que ir a la página web este rollo que voy a hacer antes que eso ya es una verdad bueno esas extensiones nada más simplemente y entonces estás todo como he configurado hasta dos pues aquí simplemente he puesto los fijos y es decir al al instalar de hasta dos se te queda fijo cuando tú ahora es algo pantalla completa se te esconde no pues coño le he puesto la con la rueda ahí está lo dejaron 48 los iconos o iconos porque no veo se lo pongo más pequeño no lo vea y bueno aquí lanzadores comportamiento le he puesto simplemente aquí personalizar opacidad en dinámico como el dúo quisiera ser el eco de tu voz o resistiré ver con linux ante todo hostia que hay ahí 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 hay una cover nada con devian y jamás me rendiré y aunque ubuntu se me ponga a través bueno eso es lo único que es donde ha estado vamos al tema del audio que es lo que yo quería comentar resistiré y en el tema del audio bueno ya sabéis mi amor por el audio por las interfaces por los micrófonos como cantaba tata golosa un dos los micrófonos los micrófonos acceso con micrófono bueno los micrófonos y en mi vida de en mi vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de la van a te mendes no en mi vida tenía muchas interfaces de audio por cierto esa canción también he pensado hacerle muchas veces un cover porque me encanta me encanta la flaca de de pago de jarabe de palo pobrecillo quedando de joya hace tiempo bueno el recuerdo que mi primera interfaz de audio fue ésta una focus ray 2 y 2 scarles como scarles johansson la vida negra en los avengers para que no sea pequeñas bueno es la segunda generación 2 y 2 segunda generación ya está de hacer la misma modena fijaos que tiene un conector usb a de tipo impresora de las tochas de los gordos antiguos dos salidas dos salidas mini jacks 6.3 para tus monitores de audio y lo típico tópico no patón fico aquí aquí entonces tengo este está tengo su cable colorado que te que te mandan está ahí puesto no lo puedo sacar pero bueno pues voy a enseñar un cable similar no esto es comprado en amazon que tengo muchos cables de cuando me compré el kvm pues un cable que tiene en la punta el tipo impresora o se vea y en otra punta usb 2 ok estas interfaces y todas las interfaces modernas para pasar datos para pasar datos como 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 decía cortocircuito usamos usb 2 y luego para alimentación las que son usb 3 usb 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 3 y algo para la alimentación porque tiene más potencia el bus que no es el bus el de usb no y luego para transferencia de datos siguen usando el usb 2.0 te lo ponen muchas muchos fabricantes lo ponen ok si no te lo digo yo pues bueno tengo esta tengo muchas más pero te voy a enseñar las que tenía más a mano no la que he podido agarrar más a mano tengo esta que me encanta nunca me desecho de ella ni nunca me desharé aunque sea la vieja viejita la compré el año 2015 no llores si ya sabes que te uso y la tengo en arch bueno luego tengo esta yamaha llamada más que luego tenía una g03 ahora tengo una g06 la g03 la vendí un compañero que ve mis vídeos aquí tenéis esto es una mesita de mezclas pero también interfaz de audio usb que de hecho que aquí tengo el cable original aunque el cable blanco ok que es también usb tipo usb tipo a como la impresora estaba muy bien porque está además es tiene el modo luvas que maravillosa esto es una mesa de mezcla y al mismo tiempo interfaz de audio por ese la tiene juanjo linux del orante y carlas y televisión tiene la g03 la nueva la mk2 y está la g06 la vieja de mk1 bueno tengo más allí tengo una moto m2 no sé si se ve no se ve bueno tengo una moto m2 que no se me ha olvidado agarrarla pero está allí y tengo esta esta que de la más marca esta es de audi en la evo 4 que también habéis visto por mí que nada hace tiempo audi en evo 4 es muy cuca dos entradas para los micrófonos dos salidas usb-c tiene un modo automático el botón cico verde para que te regulen niveles etcétera etcétera bueno interfaz de audio no nos faltan por cierto carlas giz televisión de giz televisión de windows a linux linuxero que conocéis todos la tienen venta por si se la queréis comprar tienen venta esta nueva suya estamos también bueno qué pasa algunas veces he experimentado he experimentado que en algunos vídeos hay como fritura en el audio cuando yo lo escucho cuando yo escucho ese audio hay como como si fuera una transmisión de la alienígena que está tan de moda con el hijo de baile se escucha levi a lo mejor tú no te das cuenta porque tienes auriculares buenos tienes unos amigos no me haría bueno pero para la gente que si nos monitorizamos a mí me molesta esto se puede dar por varios motivos la placa base que estés usando la placa base de la propia interfaz de audio que se puede variar el puerto usb el puerto físico del usb hay muchos puertos con el paso del tiempo van cogiendo holguras se van variando se van rompiendo sobre todo en equipos más chinorros me entendéis sin nada me voy a ofender a aquella gente pero en equipos más básicos no y entonces otra otra cuestión que a veces falla que yo me he dado cuenta tanto del puerto usb como es esto los cables ojo los cables a mí me ha pasado una cosa muy curiosa fijaos tengo este cable usb 2 que es bueno no tiene marca pero bueno porque veis que azul y conoces algo color azul que sea llamado por dios yo yo no bueno luego tengo este cable que es de una marca norteamericana del norte norteamericana del norte que se llama la marca se llama y plugable ok es muy buena hace productos para para empresas importantes como apple etcétera y es este cable es usb c usb c thunderbolt 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 3 también tengo aquí thunderbolt 4 luego tengo otros cables como éste este cable ok por una punta es usb 2 si se ve aquí por una punta es usb 2 ok y por otra punta es usb c que es indicado por ejemplo para interfaces de audio como ésta está la moto la ssl la enchufas aquí usb c y la otra punta pues se enchufas en él usb a de hecho hay hay muchas interfaces de audio que a la hora de actualizar te dice el fabricante por favor conecta el cable original porque muchos fabricantes te entregan con la interfaz de audio dos cables 1 usb c usb c como hemos visto antes del thunderbolt 3 y otro cable usb c usb a y algunos como ssl te dicen si vas a actualizar el firmware firm 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 war de mi equipo utiliza el cable usb a usb c de usb c usb c no sirve es como el que cuando os acordáis cuando había cabinas telefónicas en los pueblos en las ciudades entonces había un tipo medio borracho que había destrozado una cabina estaba llamando y no conseguía llamar y patadas manotazos piedras palos y había destrozado la cabina de teléfono llega la policía oiga caballero que pasa la cabina que sea que se ha tragado todo mi dinero todas mis monedas y no y no puedo llamar no puedo llamar por teléfono dice el policía pero oiga no ha visto el cartel que pone ahí no sirve dice el otro si yo no sirva o yo no sirva o este chiste malo antiguo pues bueno estos cables y y tengo otro cable dónde estás dónde estás corazón que es el mismo entonces que me he dado cuenta una cosa muy curiosa esta interfaz evo evo 4 by audio con su cable original cable que te entregan con su caja no la reconocía macos sí 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 yo sé que estás asombrado como ya no la reconocía macos con un cable comprado en amazon sí y con el suyo no con el de amazon sí con el suyo no lo mismo que con el de suyo no con el de amazon sí porque luego en una actualización de macos y la reconoció es y cosas sistemas operativos entonces es muy importante que si notáis frituras en el audio investigáis todo lo que he dicho el usb c lo primero a ver si está malucho está malo y cambiáis de puerto es como marco cuando buscaba a su madre no estaba siempre en cada pues como soldadito marinero conociste una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena el fito filipaldi bueno cambiais de puerto cambiais de puerto por si estuviera estropeado el puerto inclusive podréis probar podéis podéis probar con un hub que se escribe hub pero como ellos en inglés y yo sé que vosotros no tenéis mi nivel de inglés digo hub como esa web un poco de colorín sí que ese hub no es hub me han dicho es bueno miráis los puertos que los puertos funcionan todo bien segunda cosa descartando la interfaz de audio descartando la interfaz de me ha pasado con esta el otro día hay un vídeo que se escucha no voy a decir el cual es adivinarlo a lo mejor no os voy a dar cuenta porque no tenéis auriculares tenéis auriculares yo pero se escucha una mejilla de entonces segundo el cable importante el cable a la hora de comprar cables hay que ir no digo yo que por ejemplo comprar esos los cables de originales yo que sé de apple que valen 800 euros pero si marcas conocidas plugable y siendo marcas chinas por ejemplo antes de comprar si compráis en amazon como yo estos cables son de amazon son estos cables son baratos no lo siguiente super baratos no llegan a ser tan baratos como en aliexpress que ahí yo no me gusta comprar y no compro nada pero el leer las opiniones no quedaros son las primeras que son pagadas que son copy pastes de otra web de pc componente de amazon las compran a las opiniones no y buceando por opiniones y esta es una marca que se llama mi mazo mi mazo diré mi mazo que ese tío que tú tienes un mazo de como el juez pum este es mi mazo bueno pues va va fenomenal va estupenda estupendo estupendo esta marca mi mazo es ni un problema entonces eso mi consejo es a la hora de elegir cables no ir por cable guaca guaca por poner un ejemplo o cable yo qué sé yo qué sé yo no dentro si nos vamos por cable baratos que compramos todos busca los que haya muchos en amazon mi mazo busquéis y hay ni wear que es una marca también china que ya es muy conocida hace todo ni wear hasta el micrófono etcétera no es decir ya no sólo con los cables adaptadores hub porque puede pasar que compréis una marca que sea súper 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 barata pero luego sea un mojón pincha pinchando un palo y a la hora de grabar o de reproducir escucháis el friturillo el friturillo ese taca taca así que ese es el consejo que yo os puedo dar qué en mi grabaciones algunas veces con el cable original inclusive ha salido chip por chip por reteo ha sido cambiarlo de puerto y no hay que comprar equipos que sepamos que dan confianza el tema de los puertos y hay que comprar hay que comprar cables que sepamos que dan confianza no queda otra es como usar distros que den confianza o salir con una persona que te dé confianza no vas a salir una persona que sea un farfolla porque la persona de confianza así que eso está mi recomendación ok espero que os sirva si os dedicáis al audio tengo un saco lleno es tengo un saco de carla que pesa de 50 kilos he ido acumulando cables 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 que algunos ya ni me sirven ni sé dónde están pero bueno que eso miráis no decir no no funciona la interfaz mi tarjeta no va no no funciona eso es una por no no mira antes el puerto usb cámbialo al codicio prolípico si tienes alcohol o al que sea alcohol normal no el de no ese no el de cuando te haces una herida en un pañito en una servilletita en un algodoncillo le das una hemilla una mejilla una mejilla y la frota es una mejilla y ahí y los conectores de los las puntas conectores de los cables antes de decir esto no sirve si yo no sirvo antes decir esto no sirve hacer eso limpiar los puertos usb es como es como yo por ejemplo con el teléfono no se escuchaba con el sol isoprolípico y un cepillico suave de cerdas porque se llamará cerdas a los pelillos del cepillo de dientes se llaman cerdas y luego te lo meten la boca eso es una contradicción pero tremenda pero qué cerda no bueno con un cepillico le estáis alcohol reproduciendo música que tenga muchos graves valuma no sirve tiene que ser de house entonces ponéis el reproductor que tengáis con música a tope flama de grave le echáis alcohol isoprolípico a la rejilla arriba si está trancada a la de abajo si queréis que expulse fuerte tapáis con el dedico esto la rejilla por donde sale el audio y saldrá más fuerte por aquí cuando se limpie está y va a ir frotando al mismo tiempo que la música para que expulse el pum pum expulse pues al mismo tiempo que sale el alcohol con la roña con la mierda cuando cuando termináis con un altavoz al otro de abajo y ya está y va saliendo se lo hice a mí a mi otro teléfono coño cuando pongo la música la vecina el quinto la música de presión móvil y bueno y limpia conectores usb cambias cables que ya digo que yo algunas veces casi me vuelvo lo que era un cable un cable chame un cable un cable y ya está hay que tener mucho cuidado con los cables y eso simplemente en mi experiencia no y nada espero que esto sirva y que bueno aquí estoy en debian que o contra la cosa más que hablado y mira esta pobrecilla está no quita quita no 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 me vaya no te dejes tranquila tranquila yo la de bueno tú tú siempre será siempre es que sí que los viejos como lo de antes no hay nada esto es muy bueno si plástico esto sólo tira alguien la cabeza y matas a ese y atrás que haya por detrás de golpe así que como lo de antes no hay nada bueno gente sabería ya sabéis cables cambia limpiar cambia limpia probar cables baratos baratos sí pero marcas dentro de baratas conocidas con opiniones y más etcétera marca con marca conocida no vayamos a un marca cable lópez lo mejor nada es un cable lo peso es donde se ha visto con mi respeto por si hay una empresa de cable usb que se acaba de lópez no sé no sé patenta patenta y ya está venga gente nos vemos muchas gracias y venga aquí vamos a os voy a hacer un poco de asmr con esta que me está llamando venga a gilipollas no me gana nadie así que venga chao